Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo En Minecraft y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato en el día de hoy Vamos a jugar a un Estupendo juego llamado Spy Party La fiesta de los espías men Verdad que si Lu, tu estas preparado Verdad, tu naciste preparado Pero espera, como lo llevas Colgando y torcido a la derecha Esa es la frase hermano Esa es la frase de la magia Sabes tu como funciona esto Tengo ganas, ya sabéis como funciona Spy Party es una fiesta llena De aldeanos con unas narices bastante Guapas Vamos a intentar camuflarnos Uno de nosotros será el espía, el que se camufla en la fiesta Y el otro será un francotirador, que es el que tiene que encontrar Al espía Gana el que llega a 3 victorias El mejor de 5 Y el que pierde, elige Que quiere ser, espía o francotirador Y como eres el invitado Lu Oh gracias Vas a elegir tu primero Los invitados primero Venga vamos a ver Estoy tenso tío, siempre en este juego Tú eliges Pues tío, relájate tío Estirán los cuerpos El fua Eh... I want to be... I want to be... Sniper Vale, tengo que elegir un buen modelo tío Algo que se camufle bien En una fiesta Todos tienen la misma cara de aldeano Que tipo de fiesta Esto es una fiesta hermano Y tenemos 3 preguntas 3 preguntas por ronda Para... Tener una mini pista De donde podemos estar Verdad que si amigo Tienes 2 minutos para encontrarme 2 minutos de nada Ojo ya estoy viendo movimientos Ligeros movimientos Pero no veo realmente... ¿Notas una ligera perturbación en la fuerza? Eso siempre tío Con Darth Vader Oh my god man Look at that body Madre mía tío A ver, primera pregunta ¿Qué te voy a hacer? Dímelo, dímelo Eh... Tronco Exagerado, ¿no? ¿Estos aldeanos? ¿Es que se tiran a la piscina? Y en plan ¿Loco? ¿Qué te parece? Estoy flipando tío Primera pregunta ¿Has tirado a los aldeanos? No Vale De acuerdo Aquí me ven muy bien los movimientos Te ríes Pero es que estoy aquí todo pillado A ver Vale, segunda pregunta ¿Era es marrón? Sí Vale Solo te queda una Tercera pregunta ¿Estás cerca de la sombrilla? Ah... Sí Sí Vale Pues ahí va ¡Flash! ¡Yes! ¡Hijo de puta! ¡Yeah! Está roto tío Pero me has pillado ¡Te he pillado! ¿Pero cómo lo has visto? ¿Ha sido porque he empujado a un aldeano 5 metros? ¿O por otra cosa? Sí, y porque... No sé cómo explicar Te ha sido un comportamiento un poco extraño Pero sí Pero te he pillado Comportamiento sospechoso ¡Oh my god, man! ¡No te rías tanto, Lu! Esto no ha terminado Igual me llevo la paliza de mi vida al Spy Party Pero no, tío He perdido Con lo cual vuelvo a elegir Venga, dije ¿Quieres hacer una espía? Espía, tío ¡Madre mía! ¿Qué quieres pillar Easy Gambon? Es que me he canteado un poco Empujando al aldeano 5 metros Y los... No te preocupes No te preocupes Es una fiesta Hay que ser cordiales ¿Qué tipo de fiesta? Ya estoy Vale Fiesta la que te va a dar esta ¿Sabes qué? Claro, ya sabía yo que ibas a decir algo así ¿En serio, tío? Claro, tío Vale, Gona The first question se acerca ya mismo Oh yeah, boy Oh yeah, boy Yeah, boy Yeah, boy ¿Has visto ese vídeo? El vídeo de... Sí, muchas veces Hay más Yeah, boy Vale, pues Eh... Aquí ya no estoy viendo grandes cosas sospechosas Vaya, vaya No te lo he puesto más complicado Vea un tío que es imposible que seas tú Que es el blanco esa Así que lo descarto Oh yeah Primera pregunta ¿Estás en la terraza? No Vale Segunda pregunta ¿Eres marrón? Soy marrón Perfecto Es marrón No me lo creo ¿Qué ocurre? No sé Tercera y última pregunta ¿Qué coña? ¿Loco? ¿Qué? Eh... ¿Has tirado aún notas a la piscina? Vale No, tío Esta vez no O sea No me cuentes tu vida Porque no he hecho nada raro No, no, no Pero me estoy viendo que estás lejos De... De la zona del flow ¿De la zona del flow? ¿Dónde piso hay flow, men? Me da juego, eh Estoy en todas partes No sé por qué Te veo que este... No sé si te mueves mucho, la verdad Tú sabrás, my friend Quedan... 30 y pocos segundos Tranquita, tranquita Estoy muy atento, Gona Estoy muy atento, tío Vamos a ver Es un tío marrón Que no se mueve mucho 20 segundos ya mismo Vamos a ver Lo estás haciendo muy bien, eh, tío A ver, esta vez He jugado más a la defensiva Flash ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Te lo juro que iba a disparar ahí! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, te lo juro! Yo te he visto apuntándome a la cara Yo te lo digo ¿Verdad? Te lo digo Es que digo No, no, no No creo que sea capaz de estar ahí de lejos No, no, no Pues toma O sea, habla de no escapar, tío Es Gona, tío ¡Uno, uno! Soy Gona, soy inesperado, my friend Así como funciona No, bastante previsible Sí, previsible, tío Pero has fallado, eh Venga, venga, que sí Venga, elijas tú Espía, ¿no? Vale Yo soy sniper Estás fuera, Lu Estás fuera, tío Notas la presión de que te he ganado, ¿no? Uno, uno Bueno, es un empate, ¿no? Pero ya estoy vigilando Ya me estás vigilando Es imposible Tengo tres mágicas preguntas, my friend ¿Eres marrón? No ¿No eres marrón? No Me cago en todo lo cagable ¿Eres blanco? Sí Muy bien Solo hay dos blancos ¡No, hay tres, tío! ¡Ja! Joder Hermano ¿Estás en la terraza? No Bueno, pues me la he jugado He visto algo súper raro, tío ¿El qué? Súper raro He visto como un alieno se golpeaba Y eso... ¿Asimismo? ¿Qué dices? Imposible No lo sé, tío Buah, tío Me cago en toda tu vida ¿Por qué? Ese no va a ser Ese no va a ser Ese no va a ser 50 segundos, tío Eres blanco ¿No eras el de la terraza? Que el de la terraza estaba ahí ¡Ahora está ahí! Luca, te tengo, loco ¿Me tienes? No, no, no Tengo clora, tío Dale, man Que te quedan 37 segundos Bueno, quiero jugar Pero vamos uno a uno, tío ¿Sabes lo que significa eso? Me la voy a jugar, tío ¡No! Era yo, tío Que le dije que era al botón de golpearme Y me golpea a mí mismo Y plas Buenísimo No puede ser No puede ser que se haya golpeado a sí mismo, tío Me parto, man ¿Cómo has hecho eso, tío? Eso son jugadas sucias, tío En plan ¿Fugadas sucias de qué? ¿Rollos hacker, tío? Eso es como rollo muy hacker, tío Pero, gona, piénsalo O sea, habían tres blancos Y el más sospechoso No es el que se comporte de una forma diferente Me cago en tu vida, tío Pero de buen rollo, ya sabes He vuelto a perder 10, man 2-1 The end we find Y me la voy a jugar, tío Voy a ser valiente Hemos venido a jugar, ¿no? Sí La gente pensará No, si te pones espía Será más fácil ganar Pues me voy a poner de sniper Así, así Es un temerario, gona Eso es, tío Así es como se juega esto Yo estoy listo Cuando tú quieras Venga, yo también Dale al botón Push, push, man Ya lo he pulsado Empieza Vamos, joder, tío Es mi última oportunidad Si pierdo ahora, se acabó Si pierdes un pañuelo, tío Si pierdes un murciélago, gona Eres marrón Sí, soy marrón, tío Vale, mía El salto que ha pegado un compañero, tío En tan Spiderman Lo he visto de lejos ahí Estás cerca de una puerta de cristal Al lado de la sombrilla Estoy cerca de la puerta No Me cago en tú a tu vida, tío Cuenta que camuflas, macho Soy un buen aldeano, la verdad, tío Buena gente, sí, es verdad Venga Venga, en serio ¿Has tirado a un aldeano A la piscina? ¿Qué? Sí, la verdad Sí Eh, estate quieto, tío Eso no vale Te he pillado Te he pillado de lleno Tú, estate quieto No, pero Ponte en un sitio visible Como en toda tu vida Que te he pillado Tirando a la piscina Estás loquísimo, tío Estás jodidamente loco Ahora va que te equivoques ¿Te imaginas? Oye, pues sería Sería bestial Es que hay veces O sea, te lo digo de verdad Hay veces que hay aldeanos Locamente locos Que tiran a la gente, tío Entonces me cojo No veo como él Que me he puesto a dar vueltas Así a mí mismo Sí Qué cabrón, tío Él no se las sabe todas Pero te he pillado, tío Después de lo de tirarnos A la piscina Te puede, tío Vale, 2-2 El que gane esta gana Voy a ser yo El masoca, ¿vale? Voy a coger la parte Lo complicada Que es el sniper Vale, vale Yo me la he jugado En la ronda anterior Lo sabes Oh, chaval Qué bueno Vale, pues... Yo obviamente No me la voy a jugar demasiado Estoy listo Perfecto, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, dámelo Qué bueno, tío Vamos a hacerlo, my friend Mira, tío Hay que estar muy atento Al flow Al men In the middle Vale Vamos a ver bien, tío Ya te empiezas a reír, tío Como si me tuvieras Totalmente guiado Porque estoy... No sé No sé, no sé No sé Puede ser, eh Puede ser ¿Eres marrón con la primera pregunta? Sí Vale Segunda pregunta ¿Estás cerca de la sombrilla? No Vale Estás perdido, amigo No, 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 no Tercera pregunta ¿Estás detrás de un sillón? No Madre mía, chaval Se acabaron las preguntas Amigo, es la hora de jugársela Vale, no, no Tiene yo Estoy escuchando unos pasos extraños, tío ¿En serio? Sí ¿Pasos? Sí, sí Algo extraño, tío No sé qué hace un aldeano Delante de mis narices Yo no voy a hacer ningún tipo de comentario, tío O eres el que está delante de mis narices O eres el que está justo cerca de las escaleras Bueno, ya no está cerca Ya se ha desplazado ¡No era eso! ¡No! ¡Saludado por el aldeano loco! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Y se ha comportado de una forma extraña Te lo digo, tío Así, increíble, tío O sea, estaba dando entre... Oye, iba por buen camino, tronco ¿O eras tú eso? Sí, 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 estaba justamente delante tuya, tío No me lo puedo creer Era ese, tío Pero es que el aldeano se ha vuelto loco Se ha ido corriendo de las escaleras Y ha tirado un tío a la piscina Mala suerte Tío, tío Por favor, dejad, chicos, en los comentarios La verdad Pensabais Que era ese, ¿verdad? O sea Oh my god, man Es increíble Como se ha comportado el tío Tenía papeletas Obviamente Ahí te la ha jugado, tío Es que los aldeanos locos de la fiesta Son muy locos Siempre te meto perdiendo en este modo de juego Te lo juro Me encanta este modo de juego, tío Sí, también Pero, tío Lo tengo que perder siempre, tronco Y como no, chicos Esperamos que hayáis pasado un increíble rato Con esta nueva partida de Spy Party Como siempre Mágica Sí, señor Magic, man Y eso os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado el momento De dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life ¡Suscríbete al canal!